Porque hoy es el día de las personas con síndrome de Down. Y queremos hablar de neurodiversidad, de concentrarnos en los potenciales, de tener una vida plena. Así que ya estamos comunicados con el doctor Fernando Burgos, médico pediatra experto en síndrome de Down y pertenece a la Subcomisión de Comunicación de la Sociedad Argentina de Pediatría. Doctor, gracias por atendernos. Hola. Un placer, Guillermo. Y que den lugar a un día tan especial para personas con síndrome de Down, la verdad que me llena de orgullo. Yo digo, hoy es un día lindo porque podemos dar a conocer algo que bien dijiste vos, que es conocer a las personas con síndrome de Down, qué condición genética tienen estas personas. Podemos hablar rápidamente qué enfermedades se asocian, pero sobre todo aquí está algo importante, que es descubrir sus potencialidades. Y con cualquier persona tienen y muchos. Bueno, ellos nos enseñan mucho. Ahí tenemos imágenes de dos familias que vamos a conocer en Combinestar en Profundidad, porque se habla mucho de neurodiversidad. Fernando, ¿qué es la neurodiversidad? A ver, cuando nosotros hablamos de neurodiversidad y hablamos justamente de que estas personas pueden lograr un montón de aspectos, no solamente en lo que tiene que ver con lo cognitivo, sino que también tiene que ver con algo tan importante que es lo laboral y que tiene que ver también con un montón de funciones que puede cumplir cualquier persona. ¿Esto qué significa? Sabemos que el síndrome de Down es la primer causa de déficit intelectual, pero no existen grados de síndrome de Down. Sí puede existir grados de capacidad intelectual y que esto va a estar de la mano de que nosotros le aportemos desde el primer momento del nacimiento. Y en el primer momento del nacimiento, la estimulación temprana desde la familia y después con un grupo de personas especializadas, que son kinesiólogos, terapistas ocupacionales, fonaudiólogos, son los que van a poner en marcha esta potencialidad neuronal que pueden desarrollar estos chicos a lo largo de la vida. Y algo, y digo algo importante, estos chicos a lo largo de la vida, hasta que sean adolescentes y por supuesto adultos, no son niños eternos, pero otorgarles la oportunidad de darle todas las herramientas para que desarrollen su aspecto neurocognitivo, van a ser chicos que van a leer, que van a poder hablar y que van a poder desarrollar arte como música, ser un actor o trabajar, inclusive en una empresa dando ganas de coaching como hay tantos otros. Es el ejemplo tan importante que es la parte deportiva por nuestro seleccionado Pumas 15, donde también se ve esta integración, esta inclusión en la parte de lo que es el deporte flexibilizado para ellos. Mientras vos hablas, Fernando querido, estamos poniendo imágenes de dos familias maravillosas. Muy pronto se lanza un videogame hecho por argentinos, pero también apoyados por personas que conocen de la neurodiversidad, desde la psicología, desde la neurología, para ayudarnos a integrarnos mejor. Y vieran la capacidad que tienen ellos. Realmente nos ayudan mucho a crecer. Fernando, ¿cuál es tu mensaje? Mi primer mensaje, y lo voy a contar a nivel anecdótico, y lo aprendí cuando hace unos años estuve en España en una fundación de chicos con síndrome de Down, donde los chicos que trabajaban con otros chicos y compartían el momento con otros chicos, decían, ellos nos hacen mejor personas a nosotros. Mi primer mensaje importante es que no estigmaticemos más a las personas con síndrome de Down. Que los médicos sepamos hablar de lo que es, y realmente lo que es el diagnóstico, el tratamiento humanizado de estas personas. Y que como sociedad, todos, ustedes como periodistas, yo como profesional, derribemos las barreras para que estos chicos lleguen a tener todo su potencial. Este es un mensaje de todos los pediatras, de la Sociedad Argentina de Pediatría, y de todos aquellos que pensamos y queremos y privilegiamos el fenómeno de la vida. Bueno, y Fernando Burgos y todo el equipo, bueno, desde el Hospital Austral, la Sociedad Argentina de Pediatría, desde hace días, y muchas personas dicen, por favor, en este día, recuérdenlo, denle un espacio, y ustedes remaron para que tengan su espacio. Lo valoramos mucho y estamos a plena disposición. De corazón, muchas gracias. Recordemos que el derecho de ser iguales es para todos. Todos somos diferentes. Pero el derecho de la igualdad tiene que ser para cada uno de nosotros y para cada una de estas personas con cien de edad y sus familias que tanto hacen para lograr esa felicidad que puedo decirte después de 30 años de médico es palpable en cada paciente que he seguido en el transcurso de estos años. Fernando, te apreciamos mucho. Abrazo grande. Gracias, un abrazo.